A ver, Pepito, vete por las tortillas. Sí, papá. Y se va por las tortillas, cinco horas, carnal. No aparece Pepito. Se preocupa el papá. Y se sale, güey, a gritarle, ¿no? ¡Pepito! ¡Pepito! Y de repente en el monte ve a un burro chingándose una burra y Pepito aventándole tortillas, güey. Y el pinche burro le daba a la burra acá. Ah, ándale, trácatelas. Digo, uno que está acostumbrado a hacer esto. Sí, porque luego hay otros culeros que las van a hacer. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¿De qué? ¿Está grande? No, no, eso, eso. ¿O de qué? ¿Lo haces como el burro? Eso, te quise ayudar. Eso. Sí aguanta, sí aguanta. Dos que tres. Tíralo, tíralo, tíralo. Entonces el burro le daba a la burra y la burra recibía. Y Pepito con la tortilla. Y el pinche burro le daba a la burra y la burra recibía. Y Pepito con la tortilla. Y de repente llega el papá y le dice, oye, mi pendejo. ¿Qué haces aventándole tortillas a la burra? Y dice, a ver, papá, chingaste ese chile sin tortilla. ¡Ah! 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 ¡Ah!